Ya que, y atención, atención, porque ustedes saben que los actos delictivos se han apoderado ya del país, sobre todo en la zona 8 que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, donde desde enero hasta el viernes pasado se han contabilizado 271 muertes violentas. Esta crítica situación llevó al gobierno nacional a crear un proyecto de ley de seguridad integral que no solamente implica intervención policial, sino también el rediseño de programas y el rescate de nuestra juventud. Vamos a verlo, por favor. La delincuencia y los actos criminales se han vuelto parte de la realidad de Guayaquil. No hay día que no se registre un robo o un delito. Desde enero hasta ahora se han contabilizado 271 muertes violentas en la zona 8, que comprende Guayaquil, San Borondón y Durán. Por ello, el gobierno nacional alista un plan de seguridad para el puerto principal que se alineará al proyecto de ley de seguridad integral presentado a la Asamblea Nacional. El primer eje de ellos es el uso progresivo de la fuerza. El segundo es la cooperación indispensable entre las fuerzas del orden, es decir, entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. El tercero es los mecanismos de defensa indispensables para proteger a los miembros de la fuerza pública cuando realizan una intervención para garantizar la seguridad de los ciudadanos. El cuarto es un conjunto de reformas que se hacen al Código Orgánico Integral Penal y que busca solucionar algunos de los vacíos y de las contradicciones que existen en el Código Integral Penal. El plan para Guayaquil contempla intervención policial y la participación de comités barriales con la implementación de una nueva política basada en la seguridad urbana, en desarmar a los jóvenes, en diseñar urbanismo inclusivo y en sacar a los jóvenes de las drogas y prevenir que caigan en ellas. Serían cinco objetivos, 24 estrategias y 79 acciones que se pondrán en marcha en la ciudad. Ligado a esto está la idea de fortalecer la organización comunitaria en los barrios para prevenir delitos. Para ello, el municipio de la ciudad también participaría en el proyecto, creando comités de seguridad ciudadana en las zonas más conflictivas como escuelas de capacitaciones tanto a adultos como a menores de edad. El fin de semana anterior, Guayaquil entró al ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo. Por ello, es urgente que se tomen estas medidas.